Hola, muy buen día, gracias por acompañarnos en la síntesis informativa de El Capitalino. Yo soy Ángela Solís y estas son las notas más destacadas de la mañana de este 20 de noviembre. En información de Estados, elementos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta localizaron con vida a los dos elementos de la Secretaría de Marina que fueron privados de su libertad desde el pasado 15 de noviembre. La Fiscalía del Estado detalló que ambos se encontraban de rodillas, con la cabeza cubierta y esposados. Tras la ola de violencia y el hallazgo de 10 cuerpos en la carretera Federal 45, fue destituido Arturo López como secretario de Seguridad de Zacatecas. El gobernador de la entidad, David Monreal Ávila, nombró como nuevo secretario al general retirado Adolfo Marín, quien tomó posesión en un acto privado en instalaciones de gobierno. En noticias deportivas, la escudería de Red Bull no tuvo su mejor día en la clasificación para el Gran Premio de Catar, luego de que Sergio Checo Pérez terminara en onceavo lugar y Max Verstappen segundo. Luis Hamilton de Mercedes fue el piloto más rápido del circuito y sumó su primera Pol después de nueve jornadas. En la farándula capitalina, debido al actual estado de salud de Carmen Salinas, la producción de la telenovela Mi Fortuna es a Marte decidió sustituir a la actriz por María Rojo para dar vida al personaje de Margarita Domínguez, todo sin antes haberlo consultado con la familia de Salinas. Hasta aquí la información al momento, recuerden consultar muchas más noticias en nuestro sitio elcapitalino.mx y a través de nuestras redes sociales arroba mxcapitalino.